¡Hey tú! ¡Hey tú! Tengo un nuevo reto para ti. Muy nuevo, nuevo. Bueno, debes contar cuántas cucarachitas aparecen en la pantalla. ¿Listo? Ahí van. Bien, ¿llegaste a contarlas todas? Dime en los comentarios cuántas cucarachitas aparecieron y deja tu like en el video. Y también comenta tu parte favorita porque necesito saber cuál es tu parte favorita de este video. Nomás para saber. Nomás para saber, nomás. Y recuerdo que estamos tan cerca, tan cerca de los 2 millones. Ya no falta nada. Y te pido que te suscribas, por favor. Usen audífonos en esta parte, por favor. ¡Suscríbete! Gracias. Recuerden, nos vemos en un próximo video. Bye. Hola, ¿qué onda? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Huevo, dice. Se ve borroso los lentes. Sigamos con el baile. ¡Hey! Las manos arriba. Las manos arriba. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Calmate. No, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Toma. Con ellos no te vas a metir. Métete conmigo. Se muere. Vamos a jugar con esto. Dámelo. Dámelo. Suéltalo. No, no te los lleves. Tranquila, estaremos bien. Adiós, master. Hola, ¿qué es esto? Es mi mejor amigo. Se cayó. Hola. ¿Está bailando? Esto es un perreo. Abajo, abajo. I, 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 I. No tan abajo, pi. ¿Está bien? Ayúdame, ayúdame. Ay, aquí. Vamos bien, vamos bien. Ay, casi se cae. No, 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 no. Bien, 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 bien. Ay, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Ponlo con cuidado. ¡Vas y listo, papá! ¿Qué le pongo? Yo le pongo. Hácelo como te enseñé. Falta una, creo. Una lata, perdón. Eh, eh, eh. ¿Quiere tumbar la torre? Dale, amigo. Sal, amigo. Sal, amigo. Este es un momento glorioso. ¡Bien! Sí, 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 sí se pudo. No, 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 no. A ver, vengan. Súbanse, súbanse. Vengan, apuren. Vamos a tirarlo hasta allá. Uno. Dos. Tres. Dale, dale, Willy. ¡Willy! ¿Por qué no volaron? A ver, otra vez. Con dos. A ver, vengan todos. Yo quiero estar primera porque soy Armin. Yo sé que esta vez sí se puede. Lanza de una vez. Dos. Tres. ¡Cuidao! Eh, 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 eh. Aquí van, aquí van, aquí van. Y regresan, y regresan. No, 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 no. Roxy agarra, ¿no? No, se fue. La chica con la raqueta. Soy una amenaza. No la pude agrapar, lo siento. Hola. Oye, ¿tú quieres jugar raqueta? Ay, me dio un cabezazo. Ayúdame, no tiene cabeza. Vamos a jugar raqueta, ¿quién quiere? Dale, vamos. Te enseñaré para qué soy bueno. ¿Y la pelota? Se fue volando. Oye, ¿estás bien? Manco, como ya hay 17, no tienes nivel. Reacciona. No te duermas. Por favor, juguemos. Quiero jugar. No me hagas esto. Ya volvió. Se estaba esperando para jugar, amigo. Y yo lanzo la pelota. Venga, ahora sí te gano. Vienta rápido. ¿Qué? Ya perdí, ¿no? No tienes nivel. Bueno, rebotó. Sí, rebotó. Anda, juega tú sola. Mientras tanto. Yo sé jugar a Jerez. Y me decían que no iba a servir para nada. Sí, 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 sí. Cuidadito. ¿Cómo pudiste? Ay, mi voz. Yo pensé que éramos amigos. Eso no se hace. No, vete. Alejate. No. No me toques. Yo te ayudo. Yo te ayudo. No te preocupes. Se molestó y luego me hizo así. Vamos a ayudarlo. Pobrecito. Pobrecito el güey. Espérate, espérate. Ahí está. Ay, me tembla la mano. No importa. Se vuelve a intentar. ¿Quién está haciendo eso? Pero Diego. ¿Qué quieres? Y saluda todavía. Sí, está el acto. Ya no se vea. Pero, pero cálmate. Sí, pero Diego, cálmate. Sí, pero Diego, cálmate. Pero Diego, espérate. Vaya cálmate, o te cabeceo. Sí, me calmo, pero dile que ya no me moleste. Ah, bueno, ¿te pones a bailar todavía? No me toques. Ubícate, hermano. Ubícate. Te reto a una batalla de baile. Accepto. Me das asco. Aquí está bailando, está bailando Raputi. Espérate nomás. Me das miedo. Ya no quiero competir contigo. No te necesito. Fuera, fuera. Estaré fuera de tu vida desde ahora. Fuera acá. Y nunca, nunca regresaré. Pity. Adiós. Pity, ya no quiero, Diego. No me vas a extrañar. Fuera. Oye, dile que me quiero quedar. Hola, chiqui baby. Vengan todos. Hay alguien abajo del suelo. Se quedó atorada la chica. Spider-Man. Te vi, wey. Ubícate en primer lugar. No estés lanzando bloque. Bueno, chao. Y se molesta. Yo los voy a defender. El Diego no puede estar haciendo esto. Oye, tú. ¿Qué te vi lo que nos haciendo? Lanzando bloque. Yo solo quiero divertirme. ¿Acaso no te gustó perder en la batalla de baile? ¿Y yo quién te ganó? Dime. ¿Qué te pasa, wey? Enfermo. Cabezas de huevo. Cabezas de huevo. Ay, qué feo. Feo, tuchío. Hoy vamos a volar desde la luna. ¡Ey, cabezas de huevo! ¿Qué haces ahí? Apúrate. ¡Ya! Lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. No tienes nivel. Vamos a ayudarlo a esta persona que está acá. Salta. Ya, pero no me apresumes. Persona verde que veo. Persona que llamo Chueck. No te vayas a caer. A ver, sube acá. Esto se ve más seguro. A ver. ¡Ah, sí, chan! ¡Eh! ¡Hasta arriba! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se tiró Chueck! ¡No! A ver, vamos a hacer un reto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora vamos a intentarlo con el pato. ¡No! Se pegó en mi mano. Se pegó en mi mano, ayúdame. Un gato. Hola, di miau, por favor. Estudia, Soso. Qué lindo. ¿Por qué? Tengo jabón en la mano, será. Te voy a llamar Viernes. Mira, te presento a tu nuevo amigo. Acércate a Viernes, acércate. Amigos son amigos. No, se va. ¿Por qué me abandonas? Si alguien me lo quise. Pensé que seríamos buenos amigos. Chao. ¡No, Viernes! ¡Viernes!